Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Now64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2495 viajaremos a Praia da Rocha en el año 1969 donde las piezas blancas eran conducidas por Leidy y de negras Zeller el primer jugador remata el juego, les recomiendo poner pausa y luego por supuesto como siempre comparamos nota como habrán notado las negras tienen un peón de más, pueden intentar capturarlo por supuesto con el caballo y recuperar el material y bueno la partida seguiría pero si prestamos un poquito más de atención gracias al caballo de 6 y la activa dama en E4 y la posible entrar en la primera fila de la torre blanca de D1 a D8 todo hace presagiar que las blancas acaban de tener un remate perfecto y así fue como hicieron Leidy en esta posición jugó torre por F6 quitando uno de los defensores del enroque y después de torre por F6 sucedió torre D8 y con mate en la siguiente jugada porque después de rey F7 se tapaba torre sencillamente torre por F8 y contra rey F7 quedaba a ver una especie de nueva combinación de bate en 2 que iniciaba con caballo G5 y tras un h por G5 dama de 8 sería mate la pregunta por supuesto es que pasaría si a torre F6 las negras no capturan de torre imaginemos que puede capturar de peón por ejemplo pero obviamente eso nos sirve de mucho no solamente tenemos la casilla dama G6 para la dama sino que también tenemos la directa torre D8 con mate en la siguiente jugada o sea que después de torre por F6 las posibilidades de las negras dejan de existir y la partida se define del lado de las blancas bueno espero que les haya gustado la combinación aquello que quieran como siempre pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales darle un like y bueno nos vemos mañana que pasen lindo chau chau